A un mes del asesinato de su pareja, la actriz Saris Cid envió un mensaje conmovedor para Isaías Gómez, quien murió en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tras la muerte de su pareja, Cid declaró que el también empresario era un hombre maravilloso, el hombre más trabajador, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo. Ahora, la actriz recordó nadamente a su esposo con una fotografía, y un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. Hasta el cielo Y con los cuales honra su memoria, todos están leyendo, video Ingrid Coronado hace un pactante anuncio que cambiará su futuro Talía vuelve a hacerse viral, ahora por usar este polémico atuendo de una broma a una tradición, 5 cameos de Stan Lee a video. Rescatan a perro tapado en el hielo. Gracias por ver el video